Vamos, vamos, vamos Nos toca todo junto a Barça, a Judit, a Divinur, a Reis, a Comitem y a todos Estamos todos Sí Equipazo, tío, equipazo Y cuando nos toquen bazookas, ganamos Equipazo Esto te va a dar un porrón de RP Y nos toquen bazookas Equipazo El mío es jugando con mi cupa El mío, Judit, que ponga HD Jugando con Jejupa Jugando con Jejupa Bueno, ya vi, se muera Es verdad, está abajo Jomitem, vente aquí, Jomitem, vente aquí ¡Oh, que muero! ¡Oh, pío! Vení para acá, vení, pasa Por un pelo muero ¡Mierda! Palo muerto ¡Mierda aquí, muero! Tiene el aseguramiento, está el aseguramiento Jugando con Jejupa También suscríbete al mío, que es Judit, que ponga ¿Quién me lo está diciendo? Alguien Eh, una es que... Jugando con... Y te lo delete Una es que una... Una, una... No, he hecho una... Me la estoy jugando Mira, Judit... Me la estoy jugando Mamá, yo no quiero Adiós, que le den por culo Toma A ver, quítate Mamá, quítate Que estoy grabando Pesad Y me mató Vamos a ver que lo parió Está puesto nervioso Está puesto nervioso Que eso... Eso lo voy a quemar y todo No, no, no Ya me dicen, tío Ya, ya Al paso que vas Javier, ¿tienes pasocas? Está ahí, la cagada en un golpe ¿Cómo se nota que hace a pasar el prólogo? Sí Dice, tendrías que hacer una baja y ganamos Una baja y ganamos Una baja y ganamos Mierda Si tiene hasta misiles Uy Ya me dicen yo que tú caminabas el coche Que no, que no Que va a explotar mil pedazos No digo eso Vale Vale Nivel cuatrocientos Pulsar Ya está, expulsado ¿Cómo se llama? Suscríbete también al mío Que yo sí que pongan Jomisen Jomisen, no Que manco Jomisen Te llueven, te llueven coche Eh, coche Digo, cohetes Jomisen, que manco Pero da igual Siguen ganando ellos Jomisen Jomisen ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Pablo? Policotogamer ¿Eh? Vale, pues Policotogamer H, espérate Pues te podías haber hecho la puta baja Tío Vale Que manco conmigo el tío Ah, mira, para yo te acabo de irme ¿Y luego jugamos un correo mode, parza? Vale 23, pues mira Ya tienes otro Cuida que se nos va, eh La conexión Toma, mamá Se nos va, eh Puto, servidores de mierda ¿Tú que juegas? ¿Minecraft de ordenador? Vaya No se va a ir La otra en tacones Lo que cuesta, tío Lo que cuesta, tío Tros ¿Estás suscrito a mi canal? Vamos Bien, está en nuestro equipo Está en nuestro Está en nuestro equipo Tener cuidado Tener cuidado Que no os caiga ningún misil No No No, 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 no Lol 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 Están Están ahí arriba Me voy a poner Me voy a poner Fuera del radar Y voy a intentar Coge el tanque Me voy a poner Fuera del radar Lester Me voy a poner Fuera del radar Fuera del radar Toma por culo Un día después Yo hice un directo De Halloween Ahí te voy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Tranquilo, palo Tranquilo No te preocupes, palo Que al final Coge el tanque Ahí coge el Ayudit Ayudit Yudit Yudit va a coge el tanque Ahí los va a limpiar Está más explotado Que una madre Navidad Está arriba Pero ya está explotado Yudit está fuera del radar ¿Está explotado ya? Está explotado Está explotado No sé si igual Yo en vez que hijo de perra Tío Yo que He llegado Tengo bazocas Cuidado Cuidado ¿Qué pasa con esto? Mierda Joder, tío Me cago en la mierda 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 No Cállate que me he conseguido Subir a la plataforma Ay, pero ¿para qué te vas a retrasar? ¿Qué? ¿Para qué te vas a detener a eso? Pues para coger bazocas Y va a matar a uno Pero me apuntó mal Claro Como que no sabes Que hay Y le apuntó No, si ya lo sé Si por un pelo mata a uno Hola Vamos, Barça Barça Uy No Vamos, vamos Vamos, Barça Te conseguiste subir Y ahora te bajaste Vamos, Barça Se tira Barça, siga así Claro, cuando se la atentó los bazocas Claro Claro Cuando se la atentó los bazocas No podemos Divinu ya está muerto ¿Y por qué el tanque no? No, el tanque no O sea No, el tanque ya está explotado ¿Qué pasa? Que me he subido a la plataforma Desde ahí Porque se puede subir Si coges carrerilla Y se te da al cuadrado Sube Y me han matado Nos hemos que ganar ¿Verdad Divinu? Claro Juego, Juego Comisen, detenme Yo, comisen Yo, mi, dicen Que se la atentó los bazocas En ti Yo, mi, dicen Vamos Vamos, vamos Qué bueno Qué bien, Pablo Te está empotrando, Pablo Te está empotrando Creo que ya tengo miniaturas Ya tengo miniaturas, tío Tío, por la mierda Por matajo Miren Ya me ha perdido la ronda, tío Qué manco Qué tonto Tío, es tonto Que no hay que jugársela Esperamos a los 30 segundos Y la dejamos en la puta partida Pero tú como que no haces matajos Aro Mierda La perdí a 9 Por culpa de Jomisen Por culpa de Jomisen Pablo, tranquilo Jomisen pasa que tiene nivel 1 en vez de 140 Ni idea ¿Quién está hablando? Ah, vale Que hay demasiada peña ¿Qué? Yo con el actio Pero yo nunca grabo ordenador No, yo me lo doy No, no grabamos en ordenador No, yo tengo Yo voy a hacer la guarra Yo voy a hacer la guarra El actio Tiene el día No 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 No, tío Esta es mi zona de parkour Esta es mi zona Parkour Ah Corre, corre Yo me hice No hay tiempo Porque se suben y Y ya hemos cagado Vamos Yo me hice por esta escalera Pero tú sigue flipando Ahí estamos Niggles Venga, venga Atreveros a coger bazooka Ya sabéis lo que va a pasar Ahí está Vale Perfecto Ahí Y va y se baja Que parguela Y va y se baja que parguela También Y va y se baja Y va D Y va Y va Y va